Bueno, la verdad que además de concientización es abordar la temática de los consumos peligrosos y darle la posibilidad al personal municipal que detecten también el tema de consumos problemáticos, digamos, dentro de las áreas, si es que pueden suscitarse o pueden surgir, estar capacitado para tener la sensibilidad, pero además abordar la temática y saber qué hacer ante una situación de este tipo. La concientización, la prevención y además abordar la problemática, para que den la posibilidad también de inclusión y que puedan trabajar en cada una de las áreas con los resguardos que hay que tener y con los cuidados necesarios que hay que tener y cómo llevárselos a cabo. ¿Son una serie de jornadas? Es una jornada donde se capacita al personal jerárquico municipal para saber cómo abordar la temática. Este es un proyecto que surge desde el Ministerio de Desarrollo y Familia de provincia. La idea principal es fomentar un trabajo en equipo, en donde este proyecto, que se llama Municipios en Acción, es poder brindarnos a las distintas municipalidades no solo estrategias de acción, sino un protocolo de acción, en cuanto a cómo es la asistencia, cómo es la prevención, cómo es la promoción y cómo es el tratamiento de estas situaciones tan vulnerables como el consumo problemático de sustancias ilícitas. Depende también de las zonas, hay más vulneración, pero bueno, hay marihuana, cocaína, pastillas y algunas otras sustancias que son como mezclas y fusiones de distintas drogas, que sí que hacen este consumo que sea problemático. La realidad es que estas herramientas, nosotros decimos que son importantes y necesarias, es como lo decís, vamos a estar visitando los 19 departamentos, son capacitaciones muy importantes porque, bueno, en este caso, la Dirección de Consumos Problemáticos, antes llamada adicciones, le brinda esas herramientas necesarias a quienes son los primeros filtros, ¿no?, quienes integran los municipios, que son los que de alguna u otra manera tienen que dar esa primera respuesta para que la persona que se acerca con alguna inquietud pueda no solamente no alejarse, sino encontrar a través de esa primera respuesta el vínculo para solucionar el problema que va a buscar. Bueno, la realidad es que la situación es transversal a toda la provincia, recién le contaba a un colega tuyo que hemos estado visitando la semana pasada el departamento de Valle Fértil junto a nuestro ministro, Carlos Platero, nos toca esta semana visitar Galingasta y la realidad es que tiene que ver con cada una de las idiosincrasias de los departamentos y, por supuesto, es un eco de la densidad poblacional de cada uno de ellos, pero es una problemática que nos atraviesa absolutamente a todos, no hace distinciones. Gracias.